Los tacos Los tacos Mira estos zapatos me los regaló La insuperable son caros Mira que son caros Para las mujeres que usan zapatos Chicle Sofía Ya tu sabes No yo no tengo psicote Yo soy hembra Agárrame ahí Guaristoki Porque tu quemate a Guaristiki Yo Señores Tina Ruling de este lado ¿Por qué Tina Ruling ahora después que hay un nombre Hay un respeto Un hombre que lo conoce donde quiera Con un hombre que se pegó Un tigre que pegó tema ¿Por qué ese cambio de personaje La Tina Ruling Bueno porque Eddie Murphy que es extranjero Este Usa mucho nombre para película Y variar Si la gente se cansó de chombo para hablar Yo soy Tina Ruling Mira Estoy de pernada Y vino un mostor Y tengo una lista negra De los pájaros Los travestis Del género urbano Que andan con rubia Están tapadas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuelo sin suerte! ¡Oye, ahora! Vamos a hablar en serio ¿Cuáles son esos pájaros tapados? ¡Ay, él estaba aquí y se fue! Le dije ¿Quién? Te entregaste tu cuerpo lindo Dos tigres que traen de Puerto Rico Leo Red ¡Como! ¡La piri! 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 ¡La memín! ¡Esa loca se insuerte! ¡Oye, gran memín! ¡Ay, oye la piri! ¡Ay, sí! ¡La cherry! ¡También cherry scone! Ay, ese tinto, ¿tú crees que es de balde? Hay que dar tinte. Fue tan pila. Papel Auer. Llévate de mí. Mira lo que es el besarte y tener un personaje. Ay, los tacos. Se fueron. Mira, y a lo foque. ¿Y a lo foque? Es mío. Es una loca sin suerte también. A lo que yo te hago par de aportes. Ay, no, pero durísima. Tiene la papel Auer. Ella con ella no, esa loca. Y dime, la negrita que anda con él. ¿Cómo? ¿Qué doctor Natra? La doctora. Tú no sabes. Y anda con una enfermera. La chica Santi. Ay, tú no sabes. Esa es la más chula. Sandy. La chica Sandy. Oye. Llévate de mí. Ay, sí. Y dime. ¿Y tú, DJ Topo? ¿Por qué estás ahí? Haciéndome diante. A ti el que más te maltrata. Adiós, DJ Bojo. Ese sí un cuero sin suerte. Desde de Corpo, Disco y de Cruz. ¿Y Bojo? ¿Y Bojo no se ha dado ahí? ¿Bojo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se llama la loca que está al lado tuyo? ¿Y tú? ¿Cómo se llama ese DJ? DJ Locura. La locura. Mira, ahora tiene un peinadito. Ay, sí. Que brocha al igual. Desde aquí le mando un saludo a mi amiga Georgie Prenn. La que era John Distrito. Ay, ay. ¿Es verdad? La John Distrito. La John Distrito. La John Distrito. La John Distrito. Ay, sí. Dime. ¿Y qué más? ¿Qué tú me quieres decir? No, no, no. Yo te he dado a hablar de John Distrito. Topo, pero tú estás parado. ¿Y qué es lo que? No, no, pero es que tengo dos pies. ¿Con quién es que tú estás? No, no, no. Topo no es de ahí. Háblame de este personaje. Hablando en realidad. Mira, la tina ruling es para variar, tú sabes. Y hacer saber que mis actuaciones que yo hacía con Mickey Breton, la puedo doblegar. Ok. ¿Tú me entiendes? Y hacer reír la gente. La gente quiere que la hagas reír. Maestro, venga acá. Venga acá. Venga acá. Deje los zapatos. No se atreva a venir con los zapatos. Mira, esto es un hombre decente. Quítese la macarilla que Topo no está infectado. Él es pájaro. Pero él sí, pero él sí. No, no. Maestro, ¿qué es lo que tenemos en la toronja allá en Villaesfuerzo? Bueno, tenemos MG, decoración. ¿MG? MG. Decoración. Ah, coño. MG. Decoración, de todo tipo. Muebles. Habla duro como un hombre. Muebles, camas. ¿Qué verdad? En general. ¿Cama? Sí. Ah, pero está bien eso. Nosotros hacemos ahí camas, decoraciones. Señores, tú ves esa cama. Sí. Que tú tienes, di que para la entrevista. Eso es PLP Plus para la que nosotros hacemos. Nosotros hacemos vainas durísimas. ¿Cómo así? Dile los teléfonos, maestro. ¿Cuál es el teléfono? 809-218-3204. Oh, pues está bien, señores. Está bien. Bendiciones mil, el que me apoya. Estamos emprendiendo como empresarios. Y mira cómo estoy, di que lo que ando. Oye. Y por primera vez ando un carro que sirve y que no es mi manager. Ya tú sabes. Tienes que darme para la gasolina. Ando sin igual, Pokémon. Llévate de mí. Si no te dejo el carro, ¿por qué? Hoy me voy un motor. ¡Los motoristas! Ay, los tacos. Entonces ahora tú haces muebles, haces camas, haces toda la vaina. Sí, ya yo negocié contigo. Bueno, y espero que ustedes me entregan por intercambio, un par de muebles, maestro. Porque ya yo empecé a dar publicidad. Coño, pero tú eres rico y el que está pobre soy yo. Yo lo que estoy subiendo. No, Busto. No, él no. Él está subiendo y tú te has pegado de él. Tranquilo. ¡Aro, baby! Mi hermano gringo, bendiciones gringo. Dale, gringo. Señores, mueblería, que llamen a eso, a ese número. Y ya ustedes saben que le vamos a hacer su encargo. Mira el topito, pero el topito te lo tiene lleno de oro. Está anulado. ¿Con qué tema seguimos ahora? Dios bendiga a todo aquel envidioso, a todo el chismoso. ¿Esa es lo que hay? Me gustó lo que cantaste antes de yo entrar. Y la droga del chombo. Taki, 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 taki. Ah, el otro que te gusta. ¡Mucho, mucho money! Señores, ese es el álbum de pedida. Síganme, crónica de barrio, que voy a seguir trabajando. Nos quedamos en uno hasta que topo decida y me entregue y hagamos el curso y toda la vaina. Tenemos un solo crónica. No, tenemos toda la vaina. Lo que pasa es que tú tienes demasiada gente. Ese presupuesto está muy alto. Ah, el papel que yo te dejé, por eso está barato, topo. Ay, Dios. Cuenta conmigo para hacer eso, Bruno. De verdad, bendiciones mil, señores. Esto es publicidad. Así es. Esto es para nosotros hacerlos reír. Ya usted sabe que esto es un personaje. Después de aquí ya me quito la peluca y me pongo un flow. Cuando usted me ande por ahí, el Stigger Gangsta de Lomina. Ahí están los números de pantalla. 809-914-9931. Arroba Chombo Panabla, el cual viene con un nuevo personaje. ¿Eh? Tina Rulín. Ay, los tacos. Ya ustedes saben que el Insuperable le dio unos tacos y todo el mundo le está dando ropa para que le hagan a sus personajes. Ella es una bata. Así pues, vamos a dejarlo entonces con ti, bata. No, no.